El artista chingón, antes de ser candidato a artista chingón, ahora hay que proponer cosas chingonas. Así es. Isauro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, Alex, Pau, Uriel, y sobre todo un saludo a todo tu auditorio, que la verdad el programa está excelente. Esta dinámica, sobre todo en el tema político, yo creo que es muy bueno para conocer otra parte, sobre todo de la persona, no del político tal cual. Sí, claro, porque de repente ya estamos con que el político es así, asado, tiene tanta edad, es así, la corrupción. Hay que ver la otra parte de la moneda, que hay propuestas jóvenes como tú y que vienen a decir, voy a hacer cosas frescas, pensando en los jóvenes, que también de repente es una parte muy olvidada. ¿Qué hay de diferencia? Y cómo es que, bueno, platícanos primero, eres artista, brevemente, ¿qué has hecho para que la gente te conozca? Y los que ya te conocen, pues sabrán más a fondo, José, pero para los que no, ¿qué les puedes decir de cómo empezaste en el arte? Bueno, en el arte, desde niño, desde que yo me acuerdo, siempre fue una interacción, siempre estuve dibujando, pintando, todos dicen, desde chico empecé. La verdad, yo no tenía la intención de ser artista, yo tenía aproximadamente unos siete años que le di con todo y dije, yo estudié diseño de información en la Universidad de las Américas. Entonces, llegó un momento en el que con los clientes empiezas a frustrarte con el tema de cobranza y todo, y empecé a retomar mis hobbies de niño, de joven, que era la pintura y el dibujo. Llegó un momento que por redes sociales empiezo a compartir esto, y típico, que cuánto cuesta, lo vendes, no lo vendo, y así empiezas a defender tu obra como si fueran tus hijos. Y dijiste, oye, ¿se puede sacar nada de algo que me gusta hacer y que es arte además? Exactamente. Llega un momento en el que ya le dedico el tiempo al arte, ¿por qué? Porque ya también era redituable. Entonces, vamos a dedicarle el tiempo al arte, empezamos a hacer exposiciones, nos empiezan a echar el ojo por redes sociales en otros países. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de representar a México, a mi estado, a Puebla, en Dubái, en Los Ángeles, en Miami, en Buenos Aires, Bolivia, Estocolmo, Alemania, y así. Pues la verdad, han sido siete años duros de trabajo diario, y creo que esa es la gran fórmula de cualquier trabajo. Si tú estás diario trabajando, siempre va a llegar cierto éxito que te va a hacer la diferencia de los demás. Ok, ¿cómo tú que has viajado mucho en el tema del arte y representando a México y a Puebla, ¿cómo percibes a la gente? ¿Qué opinión tienen de México, de la política de México? O sea, ¿qué te has traído de esos países? Bueno, de la cultura mexicana, todos sabemos lo mucho o poco que hemos viajado, la gente está enamorada en el extranjero. México es de los puntos principales, sobre todo en el turismo, donde también tenemos que atacar esos problemas, ¿no? Actualmente hay mucho problema por la pandemia, pero en el tema político creo que está muy mal visto. Al presidente lo comparan con muchos dictadores que están en Sudamérica, en Centroamérica, y eso es muy malo también, porque también afecta mucho a las personas que quieren llegar a México, ¿no? El tema político no está nada bien visto, tenemos que atacar mucho eso, tenemos que dejar muy bien al país en el extranjero. Hay muchos jóvenes, promesas que podemos lanzarlos al extranjero también para que hablen bien de, y no nada más que hablen de los problemas actualmente del presidente, que si las vacunas, que si no se combate bien el COVID. Hay mucho mensaje que se puede mandar al extranjero. Ok. Veo que aparece mucho la palabra chingón. Platícanos por qué crees ser el candidato chingón. Pues no creo ser, lo soy. ¿Por qué lo eres? ¿Por qué? Mira, yo sí soy un candidato ciudadano, soy 100% ciudadano, es la primera aparición que tengo en temas políticos. ¿Eso es todo aquí en el programa? No, no. Ah, tarapte. No, la neta yo creo que son estos perfiles los que tienen que lanzarse, ya estamos cansados de las mismas caras, las mismas personas me dicen, ya estamos hasta la madre de ver las mismas caras, nada más brincando de partidos. Oye, ¿qué han robado? Lo sabemos, y en tres años, en seis años vuelven a salir en otro partido, pero ya tienen antecedentes, pero como que nos olvidamos. Oye, aquí no hay otras caras, no hay otros ciudadanos que levanten la voz, que levanten la mano, me dicen, oye, pero tú eres artista, ¿qué experiencia tienes en la política? Discúlpame, pero creo que para iniciarte en la política primero tienes que ser sensible, ya que tienes sensibilidad tienes que ser inteligente. Y yo, en mi caso, rodearte de las personas expertas. En este momento mi equipo, y lo digo con mucho orgullo, tengo un equipo muy bien preparado, personas que ya han estado en el tema de legislar, en el tema jurídico, para generar esas propuestas legislativas. No somos improvisados, por eso es que también estamos haciendo mucho ruido. Dicen, el artista chingón ya llamó la atención, hacen comparativos. No, pues es como Samuel García, está haciendo ahí sus rollos en redes y llamó la atención. Sí, pero venimos con todo, ¿por qué? Porque tenemos propuestas frescas, propuestas que son en este momento, lo que van a ayudar a las personas en este momento. Entonces, es importante que la gente sepa también, como buscando la Diputación Federal, que en algún momento lo voy a lograr y voy a ser su diputado federal del Distrito 9, por Movimiento Ciudadano, hay que generar esas propuestas, pero sobre todo pelearlas, no nada más tenerlas ahí escritas y que a ver en qué momento las lanzamos. Hay muchas personas que llegan al curul y nada más, jamás hacen una propuesta. Sí, se duermen. ¿Cuáles son las propuestas más importantes? Mira, yo creo que en este momento la propuesta más importante es el tema de la salud. Hay que atacar muy bien el tema de la salud, abastecer de medicinas a todo el país, actualmente, y la queja, yo sí le he caminado, brother. Yo sí he estado en las colonias donde nadie quiere caminar. La gente sí te conoce, ¿no? Vas a algún lugar y saben quién eres. Pues, fíjate que, no te voy a decir que soy el más conocido. Se cambia de tenis porque entras, se los quitan. Ya, 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 ya no te conocen. Se dice, ay, qué buenos tenis, brother. A ver, quítate los, brother. A ver, presta. Mira, sería una mentira que te dijera que todo el mundo me conoce, pero me estoy dando a conocer. Afortunadamente, hay colonias, hay secciones donde dicen, queremos que venga el artista chingón. Entre el morbo y entre otras cosas que también es muy cierto decirlo, las propuestas que se están haciendo son muy directas. El tema de la salud es súper importante, hay que atacar eso. No podemos dejar sin abasto a las personas, y más en COVID. No podemos hacer negocio con las vacunas, como decían los chavos. Que se disfrazaron. Bueno, pobres chavos, ¿no? Igual si se quieren ir al antro a dar la vuelta, pero no se vale. ¿Y qué edad tienes? Porque también estás bien chavo. Eso le gusta a la gente, que sean caras nuevas y que sean jóvenes. Yo tengo 35 años. 35 años. ¿Tienes una propuesta? No, bueno, somos de la época, ¿no? Tienes una propuesta muy, muy chingona. A mí se me hace muy chingona, así como lo es tu eslogan, jubilar a las amas de casa. Fíjate que eso, eso nadie lo ha hecho. Entonces, todo lo que tú estás diciendo, jubilar a las amas de casa. Y creo que todos tenemos, o conocidos, y si no es que hasta en la misma casa tenemos a alguien. Obviamente, desde las mamás, las madres solteras también. Oye, de repente no pueden trabajar, cuidan al chavito, les quitaron las estancias infantiles. ¿Qué onda? ¿De dónde va a sacar? No les dan trabajo porque, ah, tienes un niño, ah, te doy medio tiempo, o la neta, no te doy trabajo. Lo primero que les preguntan, soltera, casada, ah, ¿cuántos hijos? No, porque se puede embarazar, o entonces no le des chamba, güey. Sí, claro. Y ya está embarazada porque ya tiene un hijo. Exacto. Y si tienes un hijo, no, ¿sabes qué? Regresa. Entonces mejora... Sí, ya está escribiendo la agentería. Oye, también hay que pensar no nada más en remunerar, sino en darles un seguro social. No, imagínate. Esa es la parte fundamental de cualquier familia. Siento que son acciones y propuestas muy reales, muy directas. Oye, y qué bueno que vengas a programas chingones como el de nosotros. Yo fui campeón de Vox del Estado. Ay, claro. En el 2012 quedé campeón de los barrios. Y la verdad me siento muy orgulloso de eso porque muy pocas personas pueden decir que han convivido en verdad con el barrio. Yo no les voy a mentir. Yo no es de que, ay, nací en el barrio y crecí. No, la verdad vengo de una familia que le ha chingado desde el inicio, que nunca fue una cuna de oro definitivamente. Me tocó ver el proceso de mis padres, cómo fueron creciendo como empresarios. Y la verdad les fue muy bien. Desafortunadamente mi padre, que está en el cielo, tiene 13 años que no lo tengo, pero tengo a mi madre. Afortunadamente la tengo y me siento muy orgulloso de todo lo que se ha generado por medio de esa educación, de esos valores que en verdad son inquebrantables. Y por eso es que hoy me atrevo y me atrevo a lanzarme al tema político como candidato a Ciudadanos. Que eso es muy... Ustedes lo saben. ¿Cuántos candidatos a Ciudadanos ya van desaparecidos? Y como que ¿dónde quedó la bolita? Sí, no. Es... Está cambiando. No, la verdad es que me consta, eres amigo mío desde hace muchos años, siempre te vi como alguien responsable, aunque de repente como todo joven, en la fiesta, o alguna actividad deportiva y demás, pero siempre con responsabilidad. Nunca... O sea, no hay nada que esconder, ni guarda la foto, tal. Todo transparente. Con la comunidad LGTB, entonces va a haber... Ah, sí nos ven, ¿eh? Sí, no, va a haber sido una representante nacional del partido. Este, la... Creo que sí es la primera candidata transexual. Entonces... ¿En Zacatelco? No, no, no. Hay otra. Es de Ciudad de México. Ah, sí, bueno, es que en Tlaxcala dimos la premisa y fue la primera. Ah, bueno, es la segunda ya. Sí, viene a nivel nacional representando al partido Movimiento Ciudadano. Viene el próximo miércoles. Nada más, síganme en las redes. Les paso bien los datos del lugar. No, claro que sí, la traigo. Rochelle, saludos, Rochelle. La verdad, una mujer incansable. Trae un trabajo súper bueno con derechos humanos. Y es que es Pau Morano. Con la licenciada Laura, también, que le mando un fuerte abrazo. ¿Sabes qué es lo importante de este partido? Y no es por echarle flores, no es porque esté aquí. Yo me decidí por este partido porque tiene una flexibilidad también en estos temas, ¿no? El tema de la igualdad, el tema de la mujer. Para mí es muy importante el tema de la mujer. Todos venimos de una mujer. Todos tenemos a una mujer. El acoso, ¿no? A nuestro lado, claro. Es una de tus propuestas. Digo, el acoso es súper importante erradicarlo, que sea un delito federal. Que en acose tú vas a ir a darles en la torre, ¿no? No podría, pero si se ponen en frente, sí. Música, música, música de triper, gato, por favor. Música del candidato. No, pues ya me la quité. Oye, toque, 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 licenciada, toque, toque, toque. Toque usted, toque. ¿Cómo la bailarías? ¿Cómo la bailarías? ¿Cómo la bailarías? Oye, ya lo hicimos, se havió. Sube, le dígato. Sube, le dígato. Sube, le dígato. Sube, le dígato. Aquí se ve. Pa' cá, me la sota, no más para allá, más para allá. Chegué a dar. Vení fuerte, tranquila para comenzar. Vení con tus amigas me acerqué. El pretexto de invitarme a bailar. Ahí, ángale, le dígato. Usted, aplábanle. La rara que sonaba incitada a tomar cuerpo a cuerpo. Tú y yo te agarito sus dos. Te dije al oído, pero si quiero que vengas conmigo. Me hagas un trito, dar un poco al día. Te dije al oído, pero si no se me acerqué. Siéntame en cama, mirad. Tu cara está sin frente. No, no, no.